Hay un desequilibrio notorio entre profesión versus oficio. Hace un tiempo fue un plomero a mi casa y por hacer algunos arreglitos aquí o allá, cobró miles de pesos. Y yo decía, pero tú cobras más que un médico que se ha pasado años estudiando y de él depende la vida de un ser humano. Y es que no está claro en el país, no hay una reglamentación clara en que se dé el justo precio a un profesional. Veamos el trabajo. Concluir sus estudios y luego encontrar un empleo adecuadamente remunerado ejerciendo su carrera es el legítimo sueño de todo estudiante universitario. Yo espero ganar, bueno, de 60 a 65 mil pesos, dependiendo de la especialidad que yo esté cursando. Por ejemplo, si yo voy a ser traumatóloga, se supone que tengo que ganar un salario entre los 60 y 75 mil pesos. Sin embargo, tras graduarse se encontrarán con la cruda realidad del mercado laboral de nuestro país, el cual solo les permitirá conseguir un empleo en el que obtendrán ingresos similares y a veces hasta más bajos a los que reciben personas que se dedican a distintas labores u oficios, para los cuales no se requiere ninguna preparación universitaria. Seiscientos dólares es lo que gana un médico, posiblemente uno de los salarios más deprimidos en el ámbito de la salud en América, en América, en el continente americano, en Occidente. Este salario de seiscientos dólares equivale a unos 23 mil pesos mensuales. Es decir, que un médico que tuvo que permanecer por lo menos seis años estudiando en una universidad para conseguir su título, recibe un sueldo similar o menor a los ingresos que, por ejemplo, puede generar al mes un hojalatero. Nosotros somos parte de la artesanía. Nosotros el sueldo oscila entre 25, 30 al mes. La lista de los trabajadores informales que generan ingresos que rondan o superan los 20 mil pesos mensuales es bastante larga. Pasando desde motoconchistas, fruteros, hasta parqueadores de vehículos. Ahora mismo estamos conchando que no... El empleo que aparece, lo que pagan son chelitos. Aquí uno más o menos pica 500 o 600 pesos y uno se defiende con eso. El mes salía alrededor de 15 o 20, podía ser. Porque yo vendía alrededor de 4 mil pesos o 4 mil y pico diario. En el área de los profesionales de la ingeniería la situación no puede ser más grave. Ya ha pasado siete años. Esther Morillo, secretaria general del CODIA, considera como inaceptables los niveles de salario que están recibiendo muchos de los afiliados a este colegio. La verdad es que es triste ver que un profesional, por ejemplo, de la agronomía y existen, ganen hasta 7 mil pesos de sueldo. En los diferentes ministerios los sueldos no sobrepasan los 20 mil pesos mensuales. Lo cierto es que resulta chocante pasarse cuatro años o más en las aulas universitarias y luego tener que enfrentarse con este desalentador panorama en el cual se desenvuelven la mayoría de los profesionales de la República Dominicana. Mucha desmotivación, mucha frustración el haber dedicado tantos años de estudio y de estudio forzado, de amanecidas completas para entregar trabajo en las universidades y luego tenemos esta realidad. Por esta razón es que en la actualidad el CODIA está presionando para que el Congreso apruebe un proyecto de ley que de entrar en vigencia incrementaría de manera sustancial el salario de los ingenieros, arquitectos, agrimensores y otros profesionales agrupados en este gremio. La última vez se mandó del Senado a comisión y ahí estamos haciendo una propuesta de aumento de los honorarios en función de unas categorías que se definieron, pero también de tu especialidad y tus años de experiencia. Al igual que en el caso de los profesionales, los ingresos que generan aquellos que se dedican a trabajar informalmente varían de acuerdo a la actividad que realizan. Entre los oficios más rentables se puede destacar el de la peluquería, evanistería, ojalatería y maestros de construcción, en los cuales es posible generar un ingreso promedio que ronda los 30 mil pesos mensuales. Hay veces que al mes entran dos y tres trabajos. En esos tres trabajos que entran al mes uno se puede ganar 25 mil pesos, 27 mil pesos. En muchas empresas se da el caso de que no existe un escalafón salarial y por ejemplo un profesional debe en el mismo sueldo que el exagero de la compañía. Yo escucho muchas personas que dicen, ¿para qué yo voy a ser profesional? Si como técnico, como que sea, hasta vendiendo plátano. Gano más que muchos profesionales. Hay mucha gente que tiene un título colgado en su casa y están vendiendo plátano, tienen una negocia, tienen una fritura, venden ya ni qué, que lo que sea. Le va mejor. Hay verdad, hay personas que nunca han estudiado, tienen mayor ingreso que nosotros, pero si tú te llevas eso uno no va a estudiar nunca. No son pocos los casos en que los egresados de las universidades sienten vergüenza de revelar el monto del salario que reciben. Esta realidad es la que obliga a un gran número de profesionales a dedicarse a labores totalmente divorciadas de su ámbito de estudio. ¿Cómo yo me sostengo? ¿Cómo sostengo a mi pareja? ¿Tú me entiendes? ¿Cómo sostengo mis necesidades con mi cero sueldo? Que todos sabemos que es lo que proporciona, no tan solo los compromisos y que te condicionan a que digan lo que ellos quieran, sino que tampoco te pagan lo que tú te mereces cuando también es una carrera que te exige una buena vestimenta, un buen... ¿Tú entiendes? Una buena formación, una buena presencia, que todo eso cuesta. Otros profesionales, aunque no se dediquen a un oficio propiamente dicho, sí han preferido sacrificar el ejercicio de sus carreras, pues han tenido la suerte de conseguir empleos bien remunerados, donde no es necesario aplicar los conocimientos que adquirieron en la universidad. Bueno, el sueldo era bastante llamativo, por eso fue que empecé a involucrarme en ese ambiente, aparte de que para trabajar en un call center no se necesita experiencias previas. Uno de los elementos que más influye en el que el mercado laboral dominicano no genere suficientes puestos de trabajo de buen nivel salarial, es que nuestras universidades están graduando una importante cantidad de profesionales en carreras de las cuales ya está saturado el mercado laboral. Ante esto, el ministro de Trabajo propone la aplicación de medidas radicales. Pero esto requiere también que sobre todo la universidad pública, la universidad estatal, renueve totalmente lo que es su oferta hacia los jóvenes y ponga una serie de restricciones a carreras que en este momento no son necesarias para el desarrollo productivo y que al final los egresados de esas carreras no van a tener un empleo de calidad con buen salario. Una forma de quitar presión para evitar que el exceso de oferta deprima el ejercicio de las profesiones sería la capacitación de personal en otras especialidades. El Consejo Nacional de Zona Franca está desarrollando una estrategia para lograr inversionistas en la República Dominicana. Una de las áreas en que la directora hoy está promoviendo es el trabajo en el sector médico, de productos médicos y farmacéuticos. Por eso no es de extrañarse que en la actualidad el mercado informal le esté ganando al formal. Estamos hablando de aproximadamente 44 punto algo de trabajadores formales, 56 de trabajadores informales. Las estadísticas oficiales que hablan de un nivel de desempleo de un 14%, el cual se dispara hasta el 34% en los segmentos más jóvenes de la sociedad, se presenta como otro escollo que llevan a nuestros profesionales a conformarse con bajos sueldos. De 20 mil en adelante, 19 mil, 15 mil pesos. Yo creo que de 15 mil en adelante sí sería lo más correcto. Lo cierto es que hasta tanto no se priorice la formación de profesionales y técnicos de acuerdo a las verdaderas necesidades de la nación y además que tanto el Estado como la clase empresarial tomen conciencia en torno a que lo más importante en la sociedad y en cualquier institución es su capital humano. Seguiremos graduando profesionales que conseguirán un trabajo sencillamente para seguir pasando trabajo. Esto si logran conseguir el empleo. Esto si logran conseguir el empleo. Esto si logran conseguir el empleo.